La perfección de nuestra Virgen de Flores, con su mirada abarque las necesidades de nuestro tiempo. Vamos a oír estas intenciones, estas peticiones en la voz de Leandro Jesús Carrasco Gil. ...de los siglos hasta el gran día de Jesucristo, para que realice fielmente su misión. Robemos al Señor. ...por todas las naciones, para que superando la guerra y toda clase de violencia, ponga su riqueza en común, al servicio de la gran familia humana. Robemos al Señor. Por nuestra patria, por el Rey y el Gobierno, por todos los ciudadanos, para que procuremos todos con la mayor generosidad de ánimo lo que conviene al bien común. Robemos al Señor. ...por nuestra ciudad, nuestro pueblo, y por nosotros aquí reunidos, para que el año que comenzamos sea para todos años de bienes, años de gracia. Robemos al Señor. ...de los siglos. ...pidamos por esta parroquia, por su párroco saliente y el párroco entrante, para que siempre permanezcamos fieles al Señor, para que la unidad sea siempre Cristo y sea nuestra guía y fortaleza, y la Virgen María, nuestra Señora de Flores, sea nuestro ejemplo y testimonio de vida. ...por nuestra patria, roguemos al Señor. Te rogamos.